¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cirugía Maxilofacial, tu canal. Uno de los procedimientos que realizamos con mayor frecuencia dentro de la cirugía entorbiolar es la exodoncia de tercera molar. ¿Pero sabían ustedes que existen muchos mitos e información incorrecta alrededor de este tema? ¿Sabían también que es un procedimiento quirúrgico que tiene diversos grados de complejidad? Y que cuando esta dificultad es de moderada a alta, somos los cirujanos bucales y maxilofaciales los encargados de realizarla. ¿Sabes por qué? Bueno, eso te lo cuento en el podcast de hoy. Hablaremos de la exodoncia de esterceras molares. Nos enfocaremos en cuáles son las indicaciones para este procedimiento y qué parámetros debemos evaluar para poder determinar el grado de dificultad. De tal manera que tomemos buenas decisiones, trabajemos en equipo y brindarles atención tan segura y de calidad que nuestro paciente necesita. Por eso el podcast de hoy va a estar buenísimo. No te lo puedes perder, no te separes. Soy el doctor Itarofuna Rumiche, cirujano dentista especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Empezamos después de la intro. De vuelta en cirugía maxilofacial cocanal. Quería agradecerles por su tiempo, su atención, sus innumerables muestras de cariño a este proyecto tan bonito, hecho con mucha dedicación y producto del esfuerzo de todo un equipo para llevarles información de primera mano. Por favor, compártela para que llegue a la mayor cantidad de colegas cirujanos dentistas. Vamos a empezar con el desarrollo del tema. Hablaremos de terceras molares hoy bien. Recordemos que las terceras molares son las últimas piezas en erupcionar y suelen ser las inferiores, en menor grado las superiores, las que presentan una gran cantidad de inconvenientes y problemas y esto es debido a la variabilidad en su presentación. Por ejemplo, el tamaño. Las terceras molares, sobre todo las inferiores, suelen ser de mayor tamaño que el resto de piezas dentarias. Otra variante es la posición de la pieza. Algunas terceras molares están verticales, otras distonguladas, mesoanguladas, horizontales y este parámetro se debe tomar mucha atención. Otra variante es la ubicación de la tercera molar. Algunas están mucho más profundas que otras, con mayor cantidad de hueso circundante y en estrecha relación algunas estructuras vasculonerviosas como el dentario y el lingual. También recordemos que las terceras molares se relacionan mucho a patología quística y tumoral. Por estas razones, el abordaje para una tercera molar debe ser correcto y voy a describir cuáles son los pasos para poder atender de manera segura y con resultados predecibles a nuestros pacientes. Entonces, para abordar de manera correcta las terceras molares, debemos tener en cuenta algunos pasos. Por ejemplo, un buen diagnóstico que nos lleve a una indicación adecuada del procedimiento. Dos, determinar el grado de dificultad del procedimiento. Tres, realizar una cirugía pulcra y limpia con todos los principios. Y cuatro, el seguimiento y los controles a nuestros pacientes. Y vamos a pasar a detallar cada uno. El primer paso en el manejo de una tercera molar es el diagnóstico. Y este es el proceso por el cual le vamos a poner nombre y apellido a la patología que presente la pieza dentaria. Es fundamental que desarrollemos una historia clínica completa y correcta. Iniciando con una buena anamnesis, donde estableceremos el motivo de consulta del paciente, la evolución de la enfermedad, los signos y síntomas principales y los antecedentes de nuestro paciente. En otro podcast, vamos a desarrollar de manera más minuciosa la parte de una historia clínica. Luego, debemos realizar un examen clínico detallado. Iniciando con el examen general y luego con la parte estomatológica. Todas las estructuras, tanto extra como intraorales. Y luego le pondremos atención a la tercera molar. Evaluando, por ejemplo, grados de erupción, patologías como lesiones cariosas, grados de inflamación, entre otras entidades. Con esta información, la anamnesis y el examen clínico, estamos en condiciones de poder establecer un diagnóstico presuntivo o diagnóstico clínico. El cual será corroborado con determinados exámenes auxiliares. El más importante es el examen imaginológico. Suele ser la radiografía panorámica el examen inicial para una tercera molar. Si queremos detalles, indicaremos una radiografía peripical o en el mejor de los casos, una tomografía con BIN. Pues este último nos va a brindar muchos detalles para una excelente evaluación. Finalmente, uniendo la anamnesis, el examen clínico y los exámenes auxiliares, vamos a definir el diagnóstico. Le vamos a poner nombre y apellido de la enfermedad. Y esto es muy importante porque a partir de aquí, nosotros indicaremos el procedimiento y el tratamiento a seguir. El diagnóstico está relacionado directamente con la indicación y forma de tratamiento para una tercera molar. Es decir, debemos identificar cuáles son las razones para poder indicar un procedimiento quirúrgico. En el caso de terceras molares, existen varias razones. La primera, procesos inflamatorios producto de una infección. La pericoronaritis es el principal motivo de consulta en varias ocasiones. Y también, como cualquier otra pieza dentaria, es susceptible de caries dental. Es decir, una destrucción progresiva de la pieza y llegando a tejidos pulpares y tejidos peripicales. E incluso infecciones a órganos anexos. Por eso, es que un proceso infeccioso relacionado a una tercera molar puede resultar en un proceso localizado, como una pericoronaritis, o en un absceso mucho más severo, con abscesos retrofaringios, parafaringios, agina de lúbic. Y recordemos que estos procedimientos requieren una atención rápida y eficiente del cirujano maxilofacial. Existen otras razones que pueden indicar un tratamiento quirúrgico para una tercera molar. Indicaciones ortodónticas, es decir, una relación con los ortodoncistas, para poder retirar la pieza dentaria, sea antes, durante o después de un tratamiento de ortodoncia. Recordemos que las terceras molares se relacionan mucho a patología quística y tumoral. Son las piezas dentarias más relacionadas a quiste dentígeros, ameloblastomas, queratoquistes. Por lo tanto, el tratamiento de la tercera molar es parte de este tratamiento mayor para el quiste o tumor. En algunas ocasiones, las terceras molares se relacionan a las segundas. Por ejemplo, les pueden provocar transorciones radiculares y carie dental. Existe una indicación que es bastante controversial, la llamada exodoncia profiláctica. Es decir, una exodoncia para prevenir que las terceras molares puedan provocar alguno de los inconvenientes antes detallados. Para eso debemos tener en cuenta dos detalles. Primero, la edad del paciente. Para poder realizar una exodoncia profiláctica, el paciente debe ser menor de 30 años. Y el segundo parámetro, el más importante, el riesgo que la tercera molar pueda provocar algún inconveniente en el futuro. Una vez que nosotros hemos establecido que para sanar al paciente debemos realizar una intervención quirúrgica, debemos tomar todos los recaudos. Por ejemplo, establecer el grado de dificultad de esa cirugía. Determinar el grado de dificultad de un procedimiento quirúrgico como la exodoncia tercera molar es fundamental. Porque esto nos va a permitir identificar cuál va a ser el grado de trauma a los tejidos y sobre todo, quién es el responsable de realizar este procedimiento quirúrgico. Cuando el grado de dificultad es bajo, es menor, todos los cirujanos dentistas estamos en la capacidad de hacerlo. Por supuesto, contando con el expertise, el conocimiento y las condiciones necesarias. Pero cuando este grado de dificultad es de moderado a alto, somos los especialistas en cirugía bucal y maxilofacial los encargados de realizar este procedimiento. Porque contamos con el conocimiento, las destrezas, habilidades adquiridas durante el entrenamiento de la especialidad y además contamos con el instrumental y todas las condiciones que se requieren para un procedimiento seguro. En la literatura científica existe mucha información sobre cuáles son los parámetros y factores que influyen en el grado de dificultad de una exodoncia tercera molar. Nosotros nos guiamos mucho de la escala del Dr. Olalecán Gotulorum, que fue publicado en el Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial en el 2007, donde explica que son cuatro los factores que nosotros debemos evaluar para determinar esa dificultad. Dos de ellos son clínicos, la edad y el índice de masa corporal. Y las otras dos son radiográficas. La profundidad del punto de elevación, que vale decir la profundidad de la pieza dentaria, y la morfología radicular. Para mayor detalle te voy a dejar en los enlaces para que puedas descargarte ese artículo del Dr. Olalecán Gotulorum y un video donde explicamos de manera más detallada estos cuatro puntos. Una vez que se ha establecido la indicación para el procedimiento quirúrgico y se ha determinado su grado de dificultad, es importantísimo tener determinadas condiciones para el procedimiento quirúrgico. El primero es contar con las competencias. Significa tener el conocimiento y el expertise adecuado para realizar esta cirugía. Y la única manera de adquirirlo es a través del programa el residentado en especialización de cirugía bucal y maxilofacial. Otra condición fundamental es el ambiente donde realizamos la cirugía. Utilizar los campos estériles, la técnica quirúrgica adecuada, el instrumental idóneo para poderlo realizar, contar con los separadores, legras, etcétera, las fresas quirúrgicas, los instrumentos rotatorios. Y en otro podcast hablaremos de qué instrumental es fundamental para estos procedimientos. La idea es realizar una cirugía pulcra, limpia, rápida, para tener la menor cantidad de complicaciones y evitarle riesgos innecesarios a nuestros pacientes. Realizar una exodoncia de tercera molar no es juego. Al contrario, es un procedimiento quirúrgico que requiere toda nuestra atención y seriedad. Jamás subestimes un procedimiento quirúrgico. Si este es de complejidad moderada a severa, es mejor que lo derives. Trabajemos en equipo para brindarles atención segura y de calidad a tus pacientes. Ellos te lo van a agradecer. No los expongas de manera innecesaria. Transfiérelo, porque la responsabilidad legal también es muy importante. Estimados amigos, quería agradecerles una vez más por su tiempo y por su dedicación. Si no te has suscrito al canal, hazlo por favor. Dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte este contenido para que nuestra comunidad crezca y podamos llegar a la mayor cantidad de colegas cirujano-dentistas. Si tienes algún comentario, por favor, hándalo llegar. Y si te gustaría que desarrollemos algún tema en específico, con muchísimo gusto lo haremos. Soy el doctor Italo Funer Rumiche, cirujano-dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Les mando un fuerte abrazo. No bajen la guardia, por favor. Que Dios y la Virgencita los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Esto ha sido Cirugía Maxilofacial, tu canal. ¡Va! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Apúntele bien! ¡Va de nuevo! Por ejemplo... ¡Cluh, clu, 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 clu! ¡Ay, ay, 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 ay! Etcétera, etcétera, etcétera. ¡¿What?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Esa este lav距odía está...! ¡Tiene que agarrar sentimiento ahí! ¡Córdeme! ¡Ya! ¡Oye!